Pero Fabricio, cuéntanos, Martín, ¿de qué se trata este nuevo programa que hoy día se estrena y que además es bien novedoso? Y volvió al Canal 13. Sí, volví al Canal 13. La gente quizás no lo sabe, pero estuve en este canal debajo de una mesa. Trabajamos juntos. Y no una historia terrible como suena, sino que trabajamos juntos en El Hormiguero. Claro. Era una hormiga. Esos títeres que habían, esos títeres fome, era yo. Pero más que después hiciste el pital de viña. Y ahí la arreglé, ahí la arreglé. Me demoré, pero la arreglé. Yo también me demoré, pero la arreglé. Pero la arreglamos, me vivimos al Hormiguero. El Hormiguero fue un gran paso. Buenísimo. La arreglamos. La arreglamos. Finalmente Canal 13 me recontrató para hacer este programa, El Camino del Comediante, que es conocer la historia detrás de los que han hecho humor durante todos estos años. La idea es ver las historias humanas también, ver un poco cómo se dan las rutinas, cómo se trabajaron con guionistas, los momentos que nos marcaron a ellos. Y ver también los grandes chistes que todos recordamos desde un nuevo punto de vista. ¿Cuántos humoristas o comediantes son los que van a pasar por este programa? Somos seis por, o sea, vamos a entrevistar seis por capítulo. ¿Seis por capítulo? Seis por capítulo. Ah, pero es un chavento chavazo. Lo vamos a entrevistar, todavía no llega a su capítulo. ¿Y este primer capítulo a quién tienes? Tenemos los personajes. Dale. Y los personajes que están, Salomón y Tutututu. Ya. De hecho hay un cameo acá de Martín. Sí, me encantan. Daniel Muñoz, el malo. Seco. Volvemos a hablar del malo, nos cuenta. Qué bueno. Y responde la gran pregunta, ¿volverá algún día a ser el malo? Ojalá. Ahí lo responde, hay que verlo esta noche. Tony Sveld, hablamos del personaje. La Elvira, ¿se acuerdan de La Elvira? La Elvira. Y Felipe Izquierdo. Sigue vivo Felipe Izquierdo. Hablamos también de Luciano Bello, recordamos a Felipe y sus personajes. Buena. Y Stefan Kramer para cerrar la noche que va a estar. ¡Fan Kramer! ¡Excelente! Tenemos un adelanto para poder empezar a involucrarnos en este trabajo de Fabricio. Son hartas historias la de esta noche, sigue bien entretenido, bien dinámico el programa. Esto es lo que usted va a ver esta noche. El camino del comediante. Bienvenidos sean todos a El Camino del Comediante. Un aplauso para el comediante. Tú, la niño, ¿cómo estás? Seguimos acá en los Estudios Universal. Estoy empezando como de nuevo de cero, entre comillas, porque siempre pienso que uno empieza de cero. Solo. Hace yo creo que dos años que no hablo con Pablo. Vamos a Chile Edición. ¿Ahora? Sí, ahora mismo. Vamos. Vamos. Bueno, llegamos a Chile Edición. ¿Llegamos? De hecho, hace un tiempo ya no se movía nada. ¡Jetra ahí! Ahí. Pero cuidado. ¡Fuera! Señor, estamos grabando una cosa. ¡No, ey! Tranquilo. Señor, estamos grabando una cosa para el 13. Pablo. ¿Quién? ¿Soy tu grabar? Sí. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Don Francisco. No. ¿No te acordáis? ¿Está ahí, Tito? Como siempre, Pablo. ¿Eres tú, Juan? Sí, señor. La ropa de Dios, coño. ¿Cómo estás? ¿Cómo ven? Daniel, muchas gracias por sentarte acá en este auto prestado, porque no es mío. ¡Oiga, pare, pare, hombre! ¡Oja! ¡Oiga, pare, pues! ¡Pare, le digo! ¡Guidacto, pare, pare, sí! ¿Te crees pa' colombos, sí? Ya está bien, nos falta respeto. José Alfredo, perdón por atropellarte, pero justo te atropellamos en el momento indicado. Sí. Estábamos justamente hablando de la época del malo en Venga Conmigo. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Los mejores. Cada momento que salía Daniel con su personaje, era una sintonía increíble esa. Es que, ¿cómo puedo decir con ganas de charla corta sin que se enoje el loco el puleto? Ya, ya, ya lo dijo, ya lo dijo. Le voy a pedir un favor, no sea tan, tan ordinario, ¿querés? ¡No! La noche es nuestra y la vamos a compartir con alegría, porque llega, atención, el momento del humor. ¡Con el más malo! Para mí, esta era mi rutina favorita de la historia del Festival de Viña, te lo digo en serio. ¡Moncho! ¡Quiero que me pifen! Aparecer donde no se debe aparecer, eran riesgos que estábamos, no sé, estábamos medio, como te decía, un poco arriba de la cresta y la ola. Estábamos un poco drogados de éxito, entonces no había límites. La vida no es fácil, y cuando tú te encuentras con ese tipo de personajes que te alegran, sin duda alguna que son bien recepcionados. Y bueno, el sentido del humor que tenía él, que básicamente, cuando él lo expresaba arriba de un escenario o en pantalla, él era muy natural. O sea, mucho de lo que tú veías en pantalla era lo que veías habitualmente en su casa. Felipe tenía un talento que yo creo que nadie lo descubrió, se descubrió solo. Nadie se encerró con Felipe y le dijo, ya, vamos a sacar tal y tal personaje. Él llegaba con su personaje listo, y con el libreto hecho también. Y improvisaba como los mejores. Bueno, acá estamos en el laboratorio, donde tienes piezas humanas de estas personas. Aquí, por ejemplo, está José Antonio Gómez. Y fíjate, este personaje tiene pequeños elementos, ¿no? Porque después la cara es la que, de repente, con el maquillaje, vas encontrando el punto exacto. Vota por Gómez. Vota. Me cuesta esta hueá, bueno. ¿Tú hacías los tres, hermanos Piñera? Sí, pero Beto. ¿Así es, Fabricio? Yo supuesto que sí, pues. ¿Estás jugando bien este hueá? Cuando terminó el festival de Viña, el día siguiente, uno empieza a vivir la experiencia de qué significa un post-éxito. Y la sensación de vacío igual se apodera de uno. Es miedo a la exposición. Es como obligado, quizá internamente, a ser mejor de lo que vieron. No, me fui a la cresta. ¿Cuántos años de casado tenías? Voy a cumplir 13. ¿Tres años de casado? Y le pedí por matrimonio en la micro, como de manera simbólica. Bueno, nos subimos a la micro y él, mientras pagaba el pasaje, en el bolsillo de atrás del pantalón se le veía así un multo, que era el anillo. Yo traía la guayita en la baja, así, como que tiene ese hueón ahí, ¿qué pasó? No, como que ahí casi dije, este cabrón me va a pedir matrimonio porque se le veía así el poto, po. Y ahí empezó la aventura. Oye, ¿qué querís que te venga? Se ve espectacular el programa. Muchas gracias a todo el equipo del programa. Este es un gran equipo, además, el equipo que también hizo que vise el público, ¿no es cierto? Y hola y a Dios. Y hola y a Dios también de ayer, así que es un equipo que yo creo que sabe reconocer esas historias y sacarle brillo, pero además es muy creativa la forma que lo están haciendo, Fabricio. Se te abren los comediantes, te cuentan las cosas también más complejas. Yo creo que también pasa, como yo también soy comediante, se relajan un poco más que con un periodista o alguien que tiene como otra actitud, y eso funciona muy bien y se nota esa química. Muy bueno. Y ahora sí que sí, cuéntanos la historia. Bueno, lo que contaba es que en la entrevista con Estefan sucedió algo muy bueno, que le hicimos una parte en un auto camino a su show. Y pusieron de estas cámaras chiquititas, estas GoPro, y nos quedamos en un taco. Entonces, en vez de durar 10 minutos del tramo, estuvimos como una hora y media. Y hablamos de todo, porque en un momento ya te olvidáis de las cámaras. Y contó cosas que yo creo que nunca había contado, como de verdad, inseguridades, su rollo con el ego o con el éxito. Y yo creo que eso se va a ver en el programa, como en momentos nuevos. ¿Es que va al Festival de Viña de este año o no? Sí, le pregunté. ¿Hablaste de ese tema? Sí, y él tiene muchas ganas, pero ahí lo vas a ver en detalle y hace un avance un poco de qué quiere hacer, si es que llega ahí. Perfecto. Oye, además que tiene la parte emotiva porque recuerdan a Felipe también y Luciano Bello, ¿no? Sí, hicimos algo muy bonito que es como que lo presentamos como que Luciano Bello todavía está en alguna parte. Quizás está viviendo Maracay, pero como que hablamos de él también como que todavía está en algún lugar. Felipe era un comediante. Tenía un timing increíble y siempre inventaba personajes. Y ahí, bueno, cuéntanos un poco cómo él venía y llegaba él mismo sin que nadie le pidiera con estos personajes muy divertidos. Y cuando dice que compró los dientes no sé dónde. ¿Estados Unidos? Claro, ¿tú también sabes por Jaime? ¿Sabes qué? Compró como tres paredes de dientes que eran para una fiesta, para un cumpleaños, para Halloween, no sé qué. Y lo empezó a probar hasta que Frank quedó con uno de esos. Era muy bueno. Sí, era muy bueno. Mi favorito era el Washington. ¿Washington? Sí, porque tenía esa ternura y esa picardía, ¿cierto? El Washington era el personaje favorito, pero de verdad tenía varios personajes, Felipe. Yo creo que los quería todos. Bueno, además también ver las rutinas de los comediantes, porque una vez también es como ha ido evolucionando el humor, Fabricio. Bueno, yo a cada uno les pregunto, como qué opinan del humor de ahora, sienten que alguna cosa. Porque tú hablamos con Tony Svel, que su personaje claramente quedó fuera de los tiempos. O Álvaro Salas, ¿hablaste con él? Bueno, no, Álvaro Salas todavía no lo entrevistamos, pero el lunes hablamos con él. Y la idea, claro, es preguntarles también cómo ellos sienten si se han quedado atrás o se están buscando actualizar. Porque claro, el humor va cambiando y uno tiene que cambiar con él. ¿Qué es?